Música Y vamos a finalizar la jornada Con el reconocimiento a los trabajos que han hecho los alumnos de los centros de Castilla y León De este concurso de vídeos que habíamos organizado dentro de la jornada de Internet Seguro En primer lugar quiero dar las gracias y felicitar a todos los que habéis participado En esta primera edición del concurso de vídeos han sido más de 44 equipos, centros Algunas veces equipos más pequeños, otras veces equipos de dos o tres clases incluso Ha habido una fase provincial en la que se han seleccionado dos, tres vídeos Que tendrán su reconocimiento después de esta jornada en cada provincia, en cada dirección provincial Y esos nos han llegado a nosotros y la Comisión Regional pues ha seleccionado y valorado Con su criterio que esperemos que sea válido y que satisfaga a los ganadores seguro Al resto ya veremos los tres que considerábamos que merecían estos premios Vamos a ver estos tres vídeos y después vemos los premios En tercer lugar el vídeo del IES Galileo de Valladolid, concurso Plan de Seguridad Que sabe que me ha seguido fatal, el peor hecho de vida De cuál, de cuál. Oye, yo no me la quedo, eh Utilita siempre redes sociales adecuadas para mí En segundo lugar, el centro concertado Amor de Dios de Salamanca por su vídeo Piénsatelo. Amor de Dios de Salamanca por su vídeo Piénsatelo. Amor de Dios de Salamanca por su vídeo Piénsatelo. Amor de Dios de Salamanca por su vídeo Piénsatelo. Amor de Dios de Salamanca. Amor de Dios de Salamanca por su vídeo Piénsatelo. Y me risa porque no sabes qué hacer, si contarlo aunque no sirva de nada, o callártelo a esperar a ver si se acaba. Aplausos. 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 El segundo premio del Colegio Amor de Dios de Salamanca viene en representación del grupo David Sánchez Martín, Jaime Fuentes Castaño y Marta Benito Valle. Gracias. 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 Bueno, terminamos con cinco minutos de retraso, o sea que los cinco minutos de cortesía se nos conceden a todos. Y para finalizar, en primer lugar, yo quería dar las gracias a todos los que han participado en las mesas redondas, en las ponencias, a ponentes, a participantes, a instituciones colaboradoras, a los alumnos Natalia Pérez y Leonardo Sáez, a los padres Luis Guerra y Milagros García, a los profesores David Ruiz, Julio Javier y Francisco Blanco, y a los ponentes e instituciones Guillermo Cánovas de Protégeles, Francisco Ortigüela, Martos de Samsung, que ha colaborado con nosotros y patrocinado algunos premios, Luis Enrique Corredera del Colegio Profesional de Ingenieros e Informáticos, María Ángeles Pérez, psicóloga de los Juzgados de Salamanca, Javier Escribano, el moderador del Norte de Castilla, Luis Miguel Andújar del Grupo Edite de la Guardia Civil, Marco Antonio Lozano del INCIBE, que también colabora y patrocina, y a Pablo González, por deferencia de Telefónica Digital. También quiero dar las gracias a todos los centros y todos los alumnos que han participado en este concurso de vídeo y en todas las actuaciones que llevamos realizadas dentro del Plan de Seguridad y Confianza Digital. Por supuesto, tampoco sería posible sin la colaboración y, por lo tanto, el agradecimiento a los técnicos y asesores de las direcciones provinciales, a los asesores de los CECIES y a los maestros colaboradores que han colaborado estrechamente en todo este proceso, y a los técnicos y compañeros de la Dirección General que han hecho posible todo esto. Por supuesto, también a las Cortes de Castilla y León y a su personal por su disponibilidad y amabilidad, y evidentemente a todos ustedes, profesores, padres, madres y alumnos, por su asistencia. Esperamos que todo este caudal de conocimientos, de reflexiones y de buenas prácticas que hoy hemos compartido y que se han expuesto, nos ayuden a conseguir el objetivo que lava título a esta jornada, Educación más segura en Internet, y que a ello contribuyamos todos, pues, de todos es responsabilidad. Buenas tardes, muchas gracias y buen viaje de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!